¡Cumbia! Ok mi amigo, antes de cualquier cosita por ahí Indícame si puede subir por ahí a Jiva de los 40 Por ahí a la 27 425 274 425 Indícame si eso es Roger Si eso es QSL Ya que por aquí hay un poquito de tráfico Por aquí En mi final aquí Tengo un poquito de tráfico Indícame si puede subir a la 27 425 Indícame Roger Ok, ¿no es viajando? Claro que sí 425 Viajando Copiado, copiado Bueno, por aquí estamos en frecuencia Es QLA Roy Una escena del fin Acá por Monterrey Estamos a 200 kilómetros Por la frontera de Texas En Estados Unidos De Norteamérica A ver si fue 4 Copiado, copiado Copiado mi amigo de ahí de Monterrey Por ahí cerquita de la frontera de Texas Por ahí cerquita de la frontera de Texas Por aquí mi nombre es Luis Luis, operador Luis Mi unidad 671 Estoy por aquí A 15 minutos en vehículo Para la frontera de la Providencia de Ontario Canadá Estoy por aquí a Jevita A media hora de las Niagras Ahí donde cae El agua fría Porque ya pues Estamos en tiempo de De noviembre Y pues hemos tenido un poquito de blanquita Por ahí cayendo del cielo Pero nada serio todavía Para estos 20 aquí De la ciudad de Búfalo Nueva York Adelante Monterrey Es afirmativo Sí, sí, fíjate que Este, primeramente Decirte que Te estoy escuchando De muy bonita manera Muy bonita manera Tu, tu señal Tu señal es muy, muy clara Por acá, por este lado Y, este Claro que sí Está, está muy bonito Muy bonito para allá Y, la distancia también Es un buen tramo De distancia Por acá amaneció soleadito Está todo a dar Bien bonito Yo creo unos 20 grados De 3 centígrados Está todo a dar Está todo a dar El clima todavía aquí Oye, coméntame Con qué estás tirando Con qué estás transmitiendo Con mi hijita adelante Por ahí tengo Por ahí tengo Trepado en el techo Una antena Dipolo Dipolo De dos elementos Vertical Hecho aquí A través De un familiar El cual le di Las explicaciones Y cuál se hizo Y hay otra Por allá En Persimania Trabajando Pues, de buena manera Lo tuve Anteriormente A 35 pies De altura Pero ya que tuvimos Unos vientos De 70 millas El último 10 pies Del tubo Fue afectado Por el viento Y tuvimos que bajarlo Nuevamente A 25 Así que Tengo por ahí La altura De la antena A 25 pies De alto Una Dipolo Casera Con un Anytone Alfa Tango 6666 Y por aquí Con un zapatito Un zapatito Hotel Delta 500 Modfets Por ahí Subiendo A 475 A 450 Por ahí De salida Eso es lo que hay Por acá Mi amigo Y micrófono De fábrica Micrófono De fábrica He enterado Oye pues que bonito Que bonito Está funcionando La antena Y tu equipito Y el zapatón Pues sí El zapatazo Está casi Ahí en zaconazo Sí Está ganando Todo dar Muy bonita manera Este Por eso yo decía Oye Oye Es un clarito Sí Muy fuerte Pues es que También ahí Ahí está la ayudita Claro que sí La antena Yo creo que Me lo Quedó bien Entonada Quedó muy bien Entonada Porque está haciendo Un trabajo Muy bonito Muy claro Lo escucho Muy claro Muy entendible Muy fuerte Muy fuerte La señal Por acá Por estos lugares Ok No pues Te dejo Completísima Ahí repíteme QRA Por favor No lo alcance A notar Y si eres tan amable O está acá Claro Claro Por ahí Luis Lima Uniform Uniforme Perdón Lima Indiasierra Luis La unidad 671 Este Ya por ahí Mañana Estaré subiendo Este video Tengo un canal De YouTube Así que Si usted Tiene acceso A la computadora O a través De los dispositivos De adentroide O Apple Manzana Como se le dice Búscate por ahí El nombre de usuario En YouTube El número 671 Buffalo Nueva York En palabra En palabra 11 metros Y en inglés Y en inglés sería 671 Buffalo New York 11 metros Y por ahí Estará viendo Los videos Que se tratan Nada más De las propagaciones Y las comunicaciones Tanto en inglés Como en español Y en estos últimos Dos días Que ha subido Video Ha tenido Mucho contacto Con compaisanos Suyos Allá En Phoenix Arizona Y para los 90 Yo trabajé Con un grupo Bien bueno De compaisanos Suyos Tremenda persona Compartí con ella Para el 90 Y aprendí mucho Aprendí mucho Así que Es un placer Hablar con uno De los compaisanos De esos Antiguos Amistades Que yo tenía Para el 90 Por aquí Lo voy dejando Después de usted Fue un tremendo placer Le espero que haya Podido anotar El nombre Por ahí Del nombre De usuario De mi canal De YouTube Y por ahí Estaré pasando Por ahí Usted estará pasando Por ahí Disfrutando De los videos De esta unidad 671 Pero dos Luis Adelante Monterrey Si Alcalde Escuchar Es 671 Buffalo Pero es todo Nueva York Como puedes Lo está agregado En New York O si me lo repito Si Por ahí Tiene que escribir La palabra Buffalo Bravo Uniforme Foxtrof Foxtrof Alfa Lima Oscar Y la palabra New York En inglés No como Nueva York En español Sino en inglés New York El número De 11 De 11 metros Y meter Metros 11 metros Pero en inglés Adelante ¿Señor? Sí Ya quedó Al ratito Voy a echarle Y le agradecería mucho Si subiera el video Para Para Escuchar el audio Ver cómo está funcionando También aquí Los Los hierros Claro que sí Ahorita No vamos a visitar Por ahí Este Este canal De YouTube Para Para Discutar los videos De sus contactos Y Realmente Agradeciéndole Por Dar la señal Por ascenderlo Por su tiempo Y Un gran saludo Un fuerte abrazo Hasta allá Hasta New York Hasta allá Donde se encuentra Donde está haciendo el frío Pues está pegado ya Con Con Canadá Ya me imagino Cómo se ha de venir Los fuertes fríos Desde el comentario Copiado Copiado El invierno No ha llegado Aún todavía Como ha llegado En otras ocasiones Pero ya mismo Nos tocará Mientras tanto Seguimos abrigados Y protegiéndonos Máximo Por la situación Esta del Covid también Mi amigo Y hermano Latino Por aquí El operador Luis Natural De la isla Del encanto De Puerto Rico Por acá En los 20 De Buffalo Nueva York Para 6 años Fue un tremendo placer Gracias por cruzar La antena Espero que esta no sea Ni la primera Ni la última Y por ahí Esta noche O mañana Ya estará el video Por ahí Para que vea Que está entrando Bonita forma Por acá Ya las propagaciones De vez en cuando Suben y bajan Pero pues Como usted sabe Eso es cosa de naturaleza Y hay que aprender A vivir con eso Porque a pesar de todo La naturaleza La madre La naturaleza Nos da la oportunidad De cruzar las palabras Ok mi amigo De Monterrey Por ahí Espero tener su nombre Nuevamente por ahí Para anotarlo Y después de usted Quedó en la escucha 671 Buffalo Nueva York Quedó en la escucha Bendiciones para usted Y su familia Ok Luis Retornables Retornables Los saludos Y los mejores deseos Ya sabes También para ti Fue Cubre A Roy Cubre Z En Delfín Por la ciudad De Guadalupe Nuevo León En México Un placer Un placer Saludarte Hasta la próxima Chau 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 Mi amigo Chau 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 Gracias por ver el video.